Muy bien amigos, bienvenidos al canal de Audio Street y en esta ocasión les traemos un video reacción y a quien vamos a reaccionar, pues vamos a reaccionar a nada más y nada menos que al charrito norteño resulta que este personaje es de nacionalidad salvadoreña pero actualmente radica en la USA entonces vamos a hacer esta reacción porque mis redes sociales han estallado pidiéndome la reacción del charrito norteño pero si queremos hacer esta reacción en manera también para apoyar el cantante, el artista y sobre todo porque es salvadoreño entonces como que no echarles la mano y nos echamos las manos todos, así que vamos a reaccionar ahora mismo para no hacer tan largo el video, el charrito norteño presenta la canción o la ranchera que vamos a escuchar se llama Dime que hice mal y yo no la he escuchado, la he estado deteniendo por bastante tiempo ya que esta reacción se me había pedido ya hace bastante, ya hace algunos días y no la había podido hacer hasta hoy que venimos ya a hacerla con todos, antes de que termine el año ya así que vamos, vamos a hacerle, vamos a darle ¡Ajúa! Dice Pero que estoy escuchando, esta sorpresa El charrito norteño cantando bachata Full género, full género El charrito norteño Todavía no puedo superar Que de mi lado te pudiste marchar Si me juraste que conmigo eras feliz Tiene eso rico de la bachata que no me lo esperaba sinceramente Yo cuando escuchaba el charrito norteño me esperaba una rancherota ahí de la de Vicente Fernández y todo eso Pero me dieron una sorpresa porque viene con bachata y a mí me encanta la bachata ¿A quién no le gusta la bachata? Díganme Aún conservo los recuerdos de ti Especialmente ese día Que yo de ti me enamoré perdidamente Pero tú en poco tiempo reemplazaste nuestro amor con alguien más Si supieras El daño que me causas al pasearte de la mano con tu nuevo amor Te amo Regresa Regresa Que sin tus besos cariñito yo me muero Te amo Regresa Que sin tus besos cariñito yo me muero Explícame mi amor ¿Cuál fue el motivo? Tal vez a ti Tal vez a ti No te importe lo que causas en mi pecho Uy, ta pegadora Para todos esos enamorados que tienen roto el corazón Que hay una niña por ahí que los ha flechado y les ha dado en el olvido Y lo ves tan normal para ti No importa si rompes mi corazón Bárbaro Bárbaro Regresa Regresa Que sin tus besos cariñito yo me muero Ese corito está pegador, está pegador Está pegador, va a llegar lejos papá Te amo Te amo Regresa Que sin tus besos cariñito yo me muero Explícame mi amor ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Te amo Te amo Regresa Que sin tus besos cariñito yo me muero Te amo Regresa Que sin tus besos cariñito yo me muero Explícame mi amor ¿Cuál fue el motivo? Que rico Que rico, que rico Se oye bien Está con todo aquí mi hermano El charrito norteño Bueno Está buena ahí Está pegadora, está pegadora Llega al corazón Para todos aquellos Corazones románticos Que los han quebrado Los han roto Un mil pedazos Esta bachatita Dime que hice mal Está Pero Pegadora En el mero Entonces Déjenme contarles un poco Acerca de mi amigo El charrito norteño Ya que Él lo medio entrelisté Aquí en las redes sociales Y me cuenta él Que para las campañas políticas De las elecciones Para alcalde Del periodo del 2012 al 2015 Le compuso un corrido Le compuso un corrido A un candidato Dejémoslo así De un partido En un meeting Que se llevó a cabo En el cantón Cujucuyo En ese evento Lo escuchó cantar un DJ Quien Lo puso en contacto Con un cantante Santanego Conocido como Otro ranchero Con el tiempo Con mucho trabajo Y perseverancia Logró conseguir Contrato En cuatro restaurantes En Coatepeque Estamos hablando Del lago de Coatepeque Los contrataron A ambos A él Al charrito norteño Y a potro ranchero Cantaban Sábados Y domingos En los siguientes Restaurantes Los podemos mencionar No hay problema Rancho alegre El gran mirador El torremolinos Y el sombrero azul Al paso del tiempo Se fueron Abriendo más oportunidades Como armonizar Jaripeos Noches rancheras Cabalgatas Pero claro Su sueño Ha sido siempre Llegar a ser Reconocido a nivel Internacional Así que Hoy les dejé En esta reacción Al charrito norteño Por aquí abajo Les voy a estar dejando Su canal Y también por acá Se los voy a compartir Para que puedan ir A ver Y escuchar Sus canciones Sus videos Y apoyar Recordemos Apoyemos El talento salvadoreño Que aunque él no está aquí En El Salvador Está en otro país Pero Artista es artista Y todos tenemos sueños Así que Vamos todos a apoyar Por favor no olviden Suscribirse al canal Out the street Tocar la campanita Y darle a todos Para recibir las notificaciones Cada vez que subimos Un video nuevo Y no olviden Suscribirse al canal Del charrito norteño También quiero dar un saludo A Diddy la hermosa Y A Yo se amo El pulgarcito Así que Hasta aquí Con la reacción De hoy Seguimos En contacto Y si quieren que reaccione A otro artista Pueden sugerirme En los comentarios O seguirme En mis cuentas Audio strip En facebook Instagram Twitter TikTok También tenemos por ahí Así que Aquí en la descripción De este video Estaré dejando los links Para que me puedan seguir Y darme sus sugerencias Chao